Hola queridos amigos de Underworld Station, sean nuevamente bienvenidos a este su canal. En esta oportunidad les traigo el desempaquetado y primeras impresiones de este dispositivo. Estamos hablando de un dispositivo de Xiaomi que en este caso es la Redmi Smart Band Pro. Un dispositivo que estoy seguro que te va a encantar dado que es un dispositivo calidad-precio además de que realmente tiene un aspecto bastante, bastante bonito. ¿Quieres conocerlo? Quédate que te lo muestro después de la intro. Ahora si procedamos con el desempaquetado de este dispositivo. En esta oportunidad en la parte frontal vamos a encontrar la identificación directamente de este Smart Band que para que tengas un poco de referencia, además de estos detalles obviamente que están súper geniales, la textura, para que tú sepas que este es un dispositivo original de la marca Xiaomi, la textura está en alto relieve. Debes tener en consideración este aspecto, tanto la insignia superior como el dispositivo en sí que tiene bastantes relieves. En la parte inferior vamos a encontrar obviamente la identificación del dispositivo Redmi Smart Band Pro. Vamos a tener en la parte derecha alguna información que en este caso no va a ser relevante para objetos de este video. En la parte izquierda vamos a tener algunos detalles obviamente de lo que significa este dispositivo. Vamos a tener una pantalla de 1.47 pulgadas, la medición de oxígeno, más de 100 ejercicios, 2 semanas de batería, 5 atmósferas de resistencia al agua, vamos a tener carga magnética, seguimiento de sueño y vamos a poder hacer monitorización del ritmo cardíaco. Sin embargo, obviamente esto lo vamos a estar viendo en el review a fondo. En la parte posterior alguna otra información general del dispositivo en diferentes idiomas. Que no es bastante importante. En este caso procedemos a apertura del dispositivo. Lo vamos a hacer por la parte inferior. Acá tenemos ya nuestra nueva navajita. Vemos que tenemos esta pestañita para poder extraer el dispositivo. Vamos a ver cómo está acomodado. Dejamos esto por acá. Se queda esto por acá. Inicialmente obviamente vamos a encontrar el dispositivo. Que lo vamos a abrir al último. En la parte superior, déjenme ver por acá. Hay que apartar esta pestañita. Vamos a encontrar el manual del usuario. Vamos a ver por acá. Acá está el manual del usuario. También tiene el idioma español. A partir de la página 13. Sin embargo, obviamente esto prácticamente nadie lo lee. Vamos a tener también este aviso de garantía. Que también está obviamente en castellano y en otros idiomas. Tampoco lo lees. Pero te va a servir tal vez para la garantía. En la parte inferior vamos a encontrar el cable de carga. Que obviamente es el único accesorio que trae este tipo de dispositivos. En este caso, como te había comentado y habíamos podido ver. Tenemos pines magnéticos. Son bastante pequeños. Y obviamente tenemos el USB tipo A. Como en todos estos dispositivos, es un cable algo pequeño. Sin embargo, obviamente debes tener cuidado. Por esto que es específico para este modelo. Ahora sí, pasemos a ver el dispositivo. En este caso viene en esta bolsita. Y acá lo tenemos el dispositivo. Como te había comentado, la Redmi Smart Band Pro. Un dispositivo que, como vas a poder ver en las imágenes. Está diseñado en bastante buen material. En este caso, tenemos una pantalla AMOLED de 1.47 pulgadas. Con una capacidad de 400 nits de brillo. Y tenemos una resolución de 194 x 368 pixeles. Que además de ello, como es obviamente una banda inteligente. Vamos a contar en la parte posterior con lo que significan los sensores. Vamos a poderlos ver por acá. Los sensores de frecuencia cardíaca. Oxígeno en sangre. Acelerómetro de tres ejes. Giroscopio de tres ejes. Esto te va a permitir tener mediciones bastante, bastante interesantes. En la parte posterior también podemos apreciar. Vamos a encontrar obviamente la identificación de la marca. Y en la parte inferior vamos a tener justamente las conexiones de los pines magnéticos. Que en este caso se acomodan de esta manera. Y puedes ver que sujetan bastante bien. Sin embargo, reitero, ten mucho cuidado con este aspecto. En cuanto a las manillas. Este es un punto que no me ha agradado. Dado que son manillas que déjame decirte, no son genéricas. Son específicas. Lamentablemente todavía no he podido descubrir cómo poder quitar las manillas. Para poder hacer el cambio correspondiente. Sin embargo, averiguando un poco. No he podido encontrar estas manillas en el territorio nacional. En cuanto a la resistencia al agua. Este dispositivo tiene obviamente la correspondiente resistencia. Estamos hablando que soporta hasta 5 atmósferas. Por lo que vas a poder nadar con él. Ducharte sin ningún tipo de conflicto. Sin embargo, recuerda que una vez que salgas del agua. O en el caso de que te entres a duchar con él mismo. Siempre procura secarlo para que no tengas ningún tipo de problema. En cuanto a la autonomía. Este dispositivo nos ofrece la compañía 200 miliamperios. Que promete hasta 14 días en un uso típico. Es decir, un uso no intensivo. Por cuanto obviamente va a disminuir un poco. En base a las configuraciones que tú le des. La conectividad obviamente es a través de Bluetooth. En este caso tenemos Bluetooth 5.0. Pero que te va a dar una buena conexión. Sin mayor problema. Es compatible tanto con dispositivos iOS. Como con dispositivos Android. En cuanto al peso de este dispositivo. Tenemos un peso aproximado de 15 gramos. Y déjame decirte que además de ello es bastante pequeño. Tenemos 42.5 x 24.5 x 10.15 milímetros. Realmente es un dispositivo compacto. Bastante agradable a la vista. Y pues que te va a traer. O más bien dicho. No te va a generar ningún tipo de incomodidad. En su utilización. En cuanto respecta a los deportes. Este dispositivo viene dotado con más de 110 deportes. Que tú los vas a poder obviamente utilizar. Tenemos los más clásicos. Como es el hecho de caminar. Correr al aire libre. Correr en cinta. Extursionismo. Carrera en pista. Ciclismo. Y muchos otros más. Que estoy seguro. Que van a satisfacer la necesidad de cualquier usuario. Un precio aproximado de 50 dólares. Que en nuestro país. Bueno. Obviamente lo vas a poder encontrar. Un poco más. Un poco menos. Dependiendo de dónde vayas a comprar este dispositivo. Sin lugar a dudas. Una propuesta interesante. Para aquellos que aman el deporte. O simplemente quieren tener uno de estos dispositivos a la mano. Y a la compañía siempre con uno. Para que además de las notificaciones. Puedas disfrutar de todos los demás sensores. Les agradezco mucho por haber estado con nosotros en este video. No olvides suscribirte. Regalarnos un buen like. Seguirnos en todas nuestras redes sociales. Y obviamente te invito a que te suscribas a nuestro canal. Para que nuestra comunidad siga creciendo. Les agradezco mucho. Hasta un siguiente video. Bye.